Sonido vegetal aterriza este sábado en la sala clandestino de la capital a las 8 de la tarde tradición mediterránea y andalusía en sus melodías y una puesta en escena pintoresca que los ha encumbrado como una de las formaciones más sorprendentes de la escena pop rock musical. Este sábado presentan Verbena Calavera en la sala clandestino. La Galería de Arte Contemporáneo La Lisa invita al análisis y a la reflexión del cosmos a través de Principia de Roberto López, una exposición experimental cargada de connotaciones científicas en pinturas y dibujos de gran formato y formas sugerentes, ideas abstractas y una configuración del arte única. Principia de Roberto López en La Lisa. En el Teatro Circo el próximo lunes sesión de danza moderna con solo dos, un espectáculo dirigido por Marucha Salas y Erick Jiménez donde sazonan y condimentan el baile popular en pareja. Sobre las tablas símbolos estéticos como la luz, el sonido, el color o la imagen se funden en dos cuerpos inmersos en un ritual espiritual. Y en la Casa de la Cultura José Saramago otra propuesta para el lunes día 12, segundo ciclo de narración oral Aldo Méndez, cubano afincado en La Mancha que nos invita a realizar un viaje por la Cuba de su niñez, un abuelo pirata, una historia de amor y cómo creer en los castillos de arena en un espectáculo de narración oral para todos los públicos. El lunes en la Casa de la Cultura José Saramago.